¿Qué quieren? ¿Bola de confundido? ¿Quieren ser como la cabra? ¿Como el 10? Ay, padre, vuelvan a nacer, no les dan a son bien rústicos. Estoy abajo en las apuestas, y menos en esta. Dile a Bico que te la recta final, estamos en el final de la recta. El diablo me inyecta, y saco la que se ni...